hola gente soy jormarly y estoy totalmente invisible ¿saben por qué? porque soy en frasles, frasles o frasles no soy bueno bueno en eso fras, 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 frasles bueno gente estoy aquí en frasles ok me di vuelta otra vez, no estoy invisible estoy aquí aquí estoy con mardi y aún sigo con mi gorro no me he cambiado la skin no he pasado nada porque este creo que va a ser el primer video del año si no me adelanté si subí otro video antes bueno amigos me invitaron a este épico servidor de frasles de frasles bueno no me acostumbro a decirle muy bien el nombre si lo digo bien excelente si lo digo mal que pena amigos no me acuerdo su nombre de servidor porque tiene un nombre medio complejo y más cosas raros como ese ángel con una espada atrás bueno está medio loco y rarísimo eso bueno vamos a hacer esto bueno me invitaron diciendo este es el mejor servidor pvp para jugar con tus amigos y yo no tengo amigos por eso no estoy jugando ahorita con nadie bueno si tengo amigos me invitaron a esta cosa servidor pero no sabía de que hablaban me hablaban hace mucho 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 tiempo y dije yo dentro de mi por qué no le hago la review a este épico servidor bueno es muy simple y sencillo bueno literalmente me contacto Nacho si Nacho Z Nacho me contacto y dijo oye John Marti quieres hacer la review de este épico servidor y yo dije ok claro que si no tengo nada que hacer actualmente y bueno todo este video es agradecido por Nacho Z Nacho no se porque tenemos Z pero bueno Nacho con un cero me invitaron a este épico servidor y me dijiste que hago la review completa de todo lo que hay aquí en este vídeo este épico servidor y como podemos observar actualmente es un fantástico lobby muy bonito me encanta me fascina me gusta dale like suscríbete y comparte todo este video para todo esto una estrelladita grabando les van a tener dos escenas aquí en este épico servidor van a tener el modo cámara libre tengo habilitado por usar el modo cámara libre vamos a ver las épicas modalidades que existe actualmente en este épico servidor si amigos gracias Nacho por invitarme a este épico servidor si amigos gracias Nacho por invitarme a este épico servidor y ahorita les digo las modalidades que tiene este épico servidor que es solo igual tradicional de todas las versiones fantástico el y tras FVA una increíble moderada si quieres ir volando y atacar a tu gente a tus enemigos FVA es un típico pvp de toda la vida pero 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 este es fantástico porque estabas aquí en Frazzlers FVA y el último modo duelo si vos encuentras a alguien aquí en este servidor y dices oye tarda un duelo y el dice claro que si este es el servidor que tienes que visitar porque tiene el modo duelo bueno es un pvp camuflado como duelo pero bueno vamos allá pero pero te preguntas hijo de marty te vas a quedar al finito y más allá porque estás aquí y porque estás allá y porque estás por acá bueno eso no es lo importante es lo demás o lo de menos bueno esto es de un solo bloqueo vamos a activar este momento y el chiste este modalidad de juego es que rompes aquí y te van a dar bloques te voy poniendo bloques estos bloquesitos aquí me dieron me dieron herramientas de madera no son tan buenas y eficientes pero te van a estar dando aquí muchas cosas entonces ok esto es lo más duro piedra más cobre peso más piedra madera se toca estar aquí picando picando unos buenos unos ratos ok mucho tiempo sería tienes sus perros pues aqui estar picando un montón y le van a dar bloques como locos así random realmente Bueno, está fantástico y épico Ubico ahí todos los bloques que tengo Y voy a construir una super casa, castillo o imperio mundialista No sé, eso no tiene sentido ahorita Bueno, en un futuro capaz sí Vamos a estar siguiendo Vamos al siguiente modo de edad que es un survival de la 1.8 creo que es O 1.9 Está fantástico, es un survival normal, ¿no? Fantástico, muy épico De farzler, 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 farzler Bueno, farz, farzler, farzler Bueno, perdóname si dije mal Nacho Pero no me acuerdo, no sé cómo pronunciar esto Bueno, zona de PvP activado Bien cuidado, disfruta y procura no morir Ok, vamos a hacer esa parte Ahora, ¿qué nos pasa? Hay un lobo, lo matamos Ok, ¿es perro o eres un lobo? Ok, ahí está totalmente destruido el mundo Porque es un mundo totalmente anárquico ¿Se puede decir, o no? Sí, sí es anárquico No sé si tienes bloques de protección No tengo la menor idea Pero vamos a recorrer un poquito de este mundo destruido Utilizado, humillado de la sociedad anárquica Ok, esto es aquí en un tronco Ok, dice que está protegida esta área Porque dice que hay protecciones Hay bloques de protecciones Entonces no es tan anárquico como lo pensé Aquí hay una casita de piedra No sé En serio Ok, vamos a buscar más lugares aquí Oh, aquí hay una increíble base de piedra O no sé de qué será esto Ok, aquí hay algo ¿No importa la nether? ¿Vamos al nether? Ok, decidan ustedes Bueno, ok, vamos por aquí Ok, me llevo la sandía por si acaso Ok, no puedo llevarme una sandía Jeje, es una trampa Esta aldea es una trampa Bueno, vamos a ver este pico castillo Muy simple, simple, simple Mi calificación, te doy un me Si fuera un battle Un real battle Vamos a la entrada de este pico castillo O bueno, ustedes ya están viendo el castillo Desde la cámara, cámara aérea Pero bueno Yo no puedo entrar al castillo Ustedes sí creo que podrán poder ver todo el castillo ¿Está fantástico? Díganme abajo en los comentarios Acá hay otras casas Hay una aldea Hay una aldea totalmente viva Ok, esto es muy raro Extraño Que haya una aldea ¿Y esto qué es una? ¿O épico castillo? Ok, que sea Vamos a ver eso Ok, no tengo que llevarme mucho tiempo en esa parte Hay un castillo Está bien, está mal No lo sé Díganmelo ustedes Ok Esto... ¿Qué es esto primero? ¿Cuál ingeniero que hizo esto? Está totalmente destruido Ok Está totalmente destruido Ok Les fascinan los castillos Creo en esta gente Ok, aquí tengo que venir a entrar Ok, no ha sido castillo Es una granja de cartús ¿Qué es esto? ¿De qué tipo es? Ok Eso me pide cazar Ok. Ok pide cazar Si amigos, esta fantástico Y increíble Todos estos modos, si amigos Bueno, amigos, esta fantástico Todos los modos, desde el impresionante Desde el impresionante Surval de la 1.16 Que tiene todos los bloques, todas las cosas Todas las modalidades que tú quieras Y todos los demás modos que están Fantásticos y super épicos En este épico seguidor, amigos Bueno, gracias Nacho por invitarme Y por dejarme grabar en tercera persona Y vamos allá Exploramos todo este mundo Antes de retirarme Bueno, me despido, amigos Gracias por estar aquí, gracias por ser estos Espero que este año sea un épico año Para todos ustedes Y que disfruten super fantástico Junto a todas las personas que quieran o no quieran Y si las odian, dejen un épico like Y suscríbanse aquí, que estamos de locos Ojalá que a estas personas Les guste tanto este video Como me gustó a mí hacerlo Ok, que serán esas cosas de arriba No tengo la menor idea Pero están fantásticos ahí Creo que hay un supersteed O no, ok Bueno, ya me retiro Hasta la vista Y... Goodbye Chao, amigos Hasta la vista Hasta la vista Y si el suprito Y suscríbanse Hasta la vista Se registrar Hasta la vista Y...